¿Qué va a decir el Antonio? ¡Antoniii! Bueno, pase de batalla Vamos a reaccionar al pase de batalla Bueno, los primeros ítems Tenemos esto, el gatorrata Fue de lo que más me gustó Y el icono está mamadísimo Las monedas siempre están mamey El emoji, pues más o menos El baile, digo, no está nada mal Las monedas, como siempre, ¿no? Muy bien Este, bien Bien Sí, no, este La skin, digo Más o menos Más o menos Aquí es donde viene lo interesante El gato mamadísimo El neumadísimus Oscar, gracias El neumadísimus Ok Y las skins de tigre están chidas La skin de tigre me gustó Y el tigre de bengala está mamadísimo Estilo campeón se llama Está mamadísimo Ah, el carro Este me gusta, ¿eh? De hecho Ese deslizador está bueno Ese también El Oscar campeón Que es el El fondo Después Jones y Vengador El Jones y Bueno, Jones Vengador Vengativo se llama Está como skin En el pase de batalla Este, la de carga está bien Se ve cool Ve como las del cómic Ok Ok, se ve bien la mochila Luego la otra de carga Se ve bien también Lit cono Ok Ok Ah, estilo caricatura Y ve Este está muy bien Me gustó mucho este estilo también Se ve súper bien Bitono Súper Como de esas películas, ¿no? Estilo self-shaded Después tenemos este skin Como de esgrima Vale Y pues ahí tenemos un emoji Del esgrima Precisamente El deslizador Con blanco Con dorado Y no se ve nada mal La capa Digo Se ve nice Luego tenemos la skin Ya en negro Del esgrima Negro con dorado Que se ve también bien No, no está nada mal Esto como que nada que ver, ¿no? Este skin Rosa con dorado Pues no es negro con dorado Pero bueno Hubiera querido negro con dorado Después tenemos Este fondo de pantalla Este skin Pues ya más Montesco Se llama Más OG de Fortnite ¿No? Y después tenemos el Montesco Pero ya en diamante Que se ve De hecho se ve súper bien Esta me gusta Esta se ve muy bien De hecho Luego está Peter Griffin En el pase de batalla El perro Como mochila El emoji La pantalla de carga Ya de la contracultura Luego tenemos esta otra skin Ok, se ve bien Ok, se ve bien De hecho el pase de batalla Siento que sí vale la pena Bastante Este sí vale Ah Y ya en el pase de batalla Tenemos Skins Para carros Se puede usar en Rocket Racing Y en batalla campal O sea, ya vamos a tener Skins para carros Para el estilo de carreras Para las carreritas O sea que ya va a valer la pena Gansear el pase de batalla Para poder tener Este Skins para el modo de carreras Nice Esta es la nivel 100 No sé El jefe final Se ve bien chafa Pero No está mal Que Peter Los carros Y el diamante Y el Y el Y el tigre El diamante El tigre De hecho las chidas Son las primeras Creo yo El tigre Jones Este Todo eso vale mucho la pena A mí me gustó mucho El jefe final Digo del pase de batalla Es esta mona A mí no me gustó Pero todo lo demás Me gustó muchísimo Ahora En las recompensas adicionales En recompensas adicionales Pues yo creo que vamos a tener Las variantes De Montesco De Peter Ya en el traje Metálico Que es del jefecito Que sale en el mapa Luego la de Verde Stigio Este se ve cool Para nuestro carrito Y luego pues las ocultas Que ya llegarán En sus días respectivos Y luego Recompensas de misiones Te van a dar al tigre Pero en neón Ah Se ve súper bien Este Esta me gustó mucho Esta me gustó mucho Esta pues X Para mí Este se ve súper cool También Este también lo voy a gansear Pues yo creo que Este pase si lo voy a gansear Bien sabroso Luego Solid Snake Como skin Adicional Nice Y bueno Del club de Fortnite Pues están estas Ahorita Y el dinosaurio ¿No? Y pues listo Esas son las skins Que están Déjame saber En los comentarios Si te gustaron Si te gustó El pase de batalla Ahorita Se cayeron Los servidores De Fortnite Por eso Aprovechamos Para hacer Este videito Y pues bueno Espero te haya gustado Chau Chau Chau